Música Estamos ante un creador multidisciplinar, un artista humanista, que es poeta, es escritor, tiene una visión muy particular también sobre la arquitectura, sobre el paisaje, en definitiva, sobre el espacio que habitamos, también sobre la historia. Doble o mitad hace referencia a una expresión que se suele utilizar en Japón, a las personas que somos mitad japoneses o mitad de otro país, entonces nos llaman half en japonés. Somos doble o somos mitad, yo creo que ni una cosa ni la otra, creo que somos puentes que unen ambas culturas y que nuestra intención es intentar buscar la manera de que podamos fusionar de una manera convincente ambas culturas, España y Japón, Japón y España. Toda esta exposición es parte de una casa de té que está dentro de un patio canario. Todo lo que ven aquí son ventanas, son ventanas a un paisaje. En cualquier jardín japonés, como por ejemplo la Villa Katsura, cuando uno está sentado en un pabellón, tiene una imagen perfecta, idílica, que ha sido confeccionada por el hombre y solo tiene que girarse en el mismo pabellón 90 grados, que es lo que pasa en esta exposición, para encontrar una visión absolutamente diferente, un jardín nuevo, como si representasen dos facetas de algo que no tiene nada que ver, pero que al final se fusionan en un parque o un jardín coherente. Lo que estamos viendo son jardines de ideas y es un poco la concepción espacial, jardinera y paisajística que creo que tiene mucho que ver con la cultura también canaria. ¡Gracias! ¡Gracias!